de la Revolución Democrática. Déjeme platicarle lo que ocurrió el pasado domingo 30 de marzo del año 2014 en el Partido de la Revolución Democrática, donde por unanimidad, con la presencia de 215 consejeros, el segundo Pleno Extraordinario con carácter electivo del Noveno Consejo Estatal, aprobó la fórmula única como presidente a Carlos Torres Piña y como secretario general a Pascual Sigala Paez, respectivamente, para el periodo 2014-2017. Los nuevos dirigentes del PRD Michoacán fueron arropados por la mayoría de los consejeros de Foro Nuevo Sol, que coordina el diputado Silvano Aureoles, Alternativa Democrática Nacional que dirige el diputado Héctor Bautista, además de consejeros de las corrientes de opinión, Izquierda Democrática Nacional, Francisco J. Mújica, Nueva Izquierda, Democracia Social, Consenso 21, Movimiento Social de Izquierda, Avance Social de Izquierda, Unidad Social de Izquierda, entre otras adheridas al partido. Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez, ambos por separado coincidieron en que se reunirán en los próximos días con el resto de los liderazgos estatales, regionales y municipales del PRD, para sumarlos a la ruta de la unidad y trabajo institucional, así lo dijo el nuevo dirigente del PRDismo en Michoacán. Y además de atender algunos acuerdos que se realizaron para un equilibrio dentro de las carteras que hay al interior del Comité Estatal, y que a partir de ahí tendremos una tarea totalmente institucional, pero en estos 15 días abriremos una agenda de pláticas y acercamientos con los diferentes actores al interior del partido para tratar de generar esos consensos y evitar los desgastes que luego se viven. Habían manifestado una cierta actitud de inconformidad con el método algunos compañeros que al final se sumaron en la vía de los hechos, como el compañero Eleazar, como algunos otros compañeros que eran parte de esos equipos, y que bueno, de todos modos vamos a tener un acercamiento, es importante dialogar con todos ellos. Lo que se conoce como Operación Cicatriz ya se está llevando a cabo por parte de Torres Piña y de Pascual Sigala. En este contexto, Silvano Aureoles Conejo externó su reconocimiento a Torres Piña y Sigala Paez por el compromiso que demostraron con el PRD para construir un acuerdo que le dé estabilidad, viabilidad y rumbo a ese partido de cara al proceso electoral del año 2015. El también coordinador de la fracción parlamentaria del Sol Azteca en la Cámara de Diputados subrayó que el propósito superior es poder recuperar los espacios en las presidencias municipales, diputaciones locales, federales y desde luego la gubernatura, lo que se podrá lograr gracias al esfuerzo incluyente donde se ha hecho causa común. El legislador michoacano habló de que fue un acuerdo al que todos fueron invitados, creo que hasta los que lloraron los invitaron, ya que se trató de un proceso de constitución de un amplio acuerdo que permite consolidar no solamente al Sol Azteca, sino a todo un proyecto político. Esto es Frecuencia Informativa Libre.